Y en donde están todos esos los que hablaron mal de mi Y en donde están todos aquellos que me tiraban shit Hablan de mal, les arda el culo, no queda solo reír Lo hicieron a mis espaldas y de frente solo es mentir Y en donde están todos esos los que hablaron mal de mi Y en donde están todos aquellos que me tiraban shit Hablan de mal, les arda el culo, no queda solo reír Lo hicieron a mis espaldas y de frente solo es mentir Que pensaron que de esto ya me había desafanado Pero en el aquí sigo de pie que sus palabras no me han tumbado Burlas, críticas por todos lados no me detienen Ni por un me divierte, yo la he cagado Se han molestado, eso si lo he notado Muchas palabras a mi alrededor Joder que esta pasando, no me siento preocupado Malas lenguas se miran pero no recuerdan que por la boca murió el pescado Nosotros concentrados en lo que hacemos como siempre Usted jale parado, yo de enero hasta diciembre Sin miedo a la perra vida que la mano no me tiemble Por eso soy el cartel de la rima que mas te prende Siente como es que lo hacemos y por gusto Apenas vamos despegando y ya tienen cara de luto No estoy malo del rap y mi familia yo disfruto Duermo con un ojo abierto, no confío en cualquier punto ¿En donde están todos esos los que hablaron mal de mi? ¿En donde están todos aquellos que me tiraban shit? Hablan de males, arda el culo, no queda solo reír Hicieron a mis espaldas y de frente solo es mentir ¿Y en dónde están todos esos los que hablaron? ¿Dónde están todos aquellos que me tiraban? Hablan de malestar del culo, no queda solo reír Hicieron a mis espaldas y de frente solo es mentir No cualquiera se ha ganado mi respeto Y créeme que no eres uno de los que lo han hecho Sin hipocresias tú no eres mi amigo y no lo serás Jamás mis amigos no son tan culeros Y p*** como tú la verdad No tienes respeto aquí en mi barrio Si se te ocurre venir el palo a cagar Para que sepas la traigo bien preparada Sin ningún compromiso no me da miedo jalarle al gatillo Hasta que dejes de estar vivo yo no me retiro Y en la lucha aquí sigo Tumbando a los putos que dicen ser mis amigos Y en sus manos la traición puto son mis mayores enemigos Siguen siendo los únicos que han hablado mal de mi Hasta que ha llegado su fin Ahora si verán lo que el morro logrará ser Soy un hijo en esto, ni tumbado me lograrán ver Haters a mi lado que solo me quieren ver caer Y en donde están todos esos los que hablaron mal de mi Y en donde están todos aquellos que me tiraban chin Hablan de mal, les arde el culo, no queda solo reír Lo hicieron a mis espaldas y de frente solo es mentir